Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del programa que tenemos sobre música. Este episodio es parte de una serie que tenemos programado alrededor del papel de la mujer en la composición y también en la musicología. Así que déjanos un like y comentario, así dale click a la campanita para que reciba notificaciones cuando salgan nuestros siguientes episodios de estos programas dedicados a la mujer. En esta ocasión me interesa mostrar a 10 compositoras del medievo y de la antigüedad que no necesariamente van a estar en un orden de importancia, sino más bien en un orden cronológico y son compositoras que regularmente conocíamos muy poco de ellos o casi nada de la existencia de ellas. Han sido pocas veces escuchadas, pero gracias a las investigaciones recientes de musicólogas han podido darle voz a estas compositoras. Estas musicólogas, es como el caso de María Ángeles Zapata Castillo y de Margot Fassler, solo por citar un par, de las muchas que han realizado estas investigaciones sobre las compositoras en el medievo y la antigüedad. Abajo en los comentarios déjanos cualquier pregunta que tengas al respecto. También en la información de este video te dejaremos las ligas hacia las páginas de estas musicólogas, de algunas de las musicólogas, de algunos textos y también la lista de los videos que estamos poniendo en esta ocasión. Al final te dejo el playlist completo de los videos. Vamos a comenzar con nuestra primera compositora, una de las primeras compositoras de las que se conservan sus ascripciones notadas de sus obras, que es Kasia, también conocida como Kasián. Kasián y Kasia, o Santa Kasián, nació en Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía, por el año de 810 y muere alrededor del 867. Fue poeta, fue también compositora y religiosa del Imperio Romano de Oriente. Fue una de las primeras compositoras de las que se conservan sus ascripciones notadas de sus obras. En 843 fue una su propio convento y es abadesa del mismo y compuso alrededor de 50 himnos. Y se conservan también varias melodías que se siguen escuchando y cantando estos himnos dentro de la iglesia ortodoxa oriental. ¡Gracias! 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 La siguiente compositora tal vez es más conocida por todos nosotros que es Hildegarda von Wingen. Hildegarda von Wingen nació en 1098 y muere en 1195. Fue también conocida como santa, médico, escritora, filósofa, pintora, naturista y, bueno, obviamente abadesa, mística y profetiza alemana. Su actividad musical se centra principalmente en el libro que agrupa sus composiciones, que es titulado Sinfonia Harmony Celestium Revelatium, sinfonía de la armonía de las revelaciones celestes, que la compone entre 1140 y 1150, forma por varias canciones. También conocemos de ella un auto sacramental musicalizado, o sea, más litúrgico, como también se conoce, de nombre Ortum Virtutum, compuesto en 1150, que es el orden de las virtudes, que trata sobre la lucha de un alma humana contra el diablo, en donde aparecen también las virtudes. Esta es la versión que vamos a escuchar, una versión que es acompañada también con secciones de su manuscrito original. El primer es 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 el primer Amén. 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 Y me gustaría mostrar a la poeta y compositora Walad Afrin Al-Mustafki que nace en Córdoba en 994 y muere en 1091 Ella fue una poetisa andaluz, hija de Muhammad Al-Mustafki Raro nombre, uno de los efímeros califas de Córdoba También fue hija de una esclava cristiana, Hamim Ham Y si bien no contamos con la música, con la partitura Si contamos con mucha de su poesía escrita Así que vamos a escuchar una de sus poesías musicalizadas y adaptadas con música de andaluza, de la época Vamos a escuchar en una versión de Eduardo Paniagua y el ensamble El Arabí esta versión de la poesía de Walad Afrin Al-Mustafki Música 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 Otra de las compositoras que escucharemos es la Abadesa Errada de Landsberg Es conocida principalmente por ser autora de la enciclopedia pictórica Ortus Deliciarum o El Jardín de las Delicias Ella nace alrededor de 1130 y muere en 1195 y como nos cuenta la musicóloga española María Ángela Zapata el manuscrito donde se encuentra su obra contenía al menos 20 textos de canciones anotadas sobrevive la canción monódica Primoz Párens donde se describe la historia de la salvación del hombre y Sol Oritur un bello conducto a dos voces que vamos a escuchar ahorita esta versión de Sol Oritur Ocasos Música 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 Ahora escucharemos también a mujeres sobadoras ubicadas en el siglo XII Estas mujeres sobadoras se les conocía como Zobaits que eran la contraparte de los sobadores medievales de ellas se conservan principalmente su poesía sin embargo en algunos casos afortunadamente contamos también con la partitura de ellos y tal es el caso de Beatriz de Día nacida en 1140 la partitura que ha llegado hasta nuestros días es ahora deberé cantar de lo que no querría es el título Música 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 Estas fueron las cinco primeras compositoras del medievo en la siguiente semana presentaremos el segundo capítulo de esta serie de videos de compositoras del medievo recuerden por favor darle click suscribirse y además activar la campana porque esa campana les avisará cuando esté listo el siguiente video recuerden también que los que manden sus comentarios los que manden sus comentarios y estén suscritos en este y el otro programa vamos a hacer una rifa de un CD que enviaremos con mucho gusto así que suscríbete y nos vemos en nuestro siguiente programa Música Música